Siempre ha jugado al fútbol de niño en la calle, así que de toda la vida. Su primer club, el Oseca, con ellos ganó la Copa del Rey en Marruecos, después se fue al Raja Casablanca, donde también ganó una Copa del Rey, después se fue a Italia, una primera vez en el Genova y después estuvo un poco en el Perugia, volvió al Genova y ahora está en el Zaragoza. Si dice que le encanta jugar con su selección, siempre está listo de jugar con su selección y tiene recuerdos muy bonitos de haber ganado esa Copa hace tres años. La Copa de África, que llama Sean, en Marruecos, tres años, cuesta una música, sí. Sí, la ciudad me piensa y también la escuadra. Dado que acaba de llegar, apenas ha tenido tiempo de visitar la ciudad, eso sí que estuvo en el Aragón ya en centros comerciales para comprar alguna cosa, pero sí que le parece bonita la ciudad, pero ya como tuvo que ir a Cádiz para el partido, todavía no le ha dado tiempo. Sí, está por supuesto muy contento con su primer partido con el Zaragoza, está contento con su juego aquel día y por supuesto quiere continuar así, así que nada más para decir. Sí, lo importante para él fuera del campo es estar tranquilo con su familia y descansar. Con el mío bambino y con la mi familia, así. El primer objetivo es que he venido aquí para… El objetivo principal es ayudar al Zaragoza a volver a subir a primera, hacerlo con el equipo y también para continuar mejorando en su propio juego. El objetivo principal es ayudar al Zaragoza a seguir al Zaragoza, este es mi objetivo, también con la mi familia y con el objetivo de mejorar el trabajo para ir siempre fuera. Sí, después de haber visto la ficción contra el Madrid, dice que lo que esperas es que siga animando así la ficción para ayudar al equipo a ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!